Hola amigos, estamos con otro video más, aquí con mi mamá y el ángel. Hola amigos, estamos acá con otro nuevo video más, este, pues ya, ya dejó y va, que ya teníamos rato de vender meña, Daniel. Sí, solita, pero ya vamos a vender, porque ya viene, así hay tiempo bueno, sí hay tiempo malo, pero lo único que con la meña no hay pierde, porque meña a veces está guardada, no hay nada. A mí, a veces, así de como el ángel. Pero sí, ya tenía rato de que no habíamos vendido, y yo estaba yo haciendo mis quehaceres, ahorita estaba lo alto. Cuando puedo mojar, le digo yo antes de bañar, me vamos a entregar la leña, porque... Si no, otra vez me ensucio. Ajá, me ensucio y, ay, no quiero ensuciarme, yo no me quiero bañar y me quiero ir a acostar de una vez. Había un poquito de ropa, me faltaba que lavar, ya bañé las patojas, ya, solo el Daniel falta que no sea bañado, cochino. Yo bañé, lo que pasa es que me baño dos días en la... A cada dos días en la semana. Y falta yo también, falta yo también. Él está, ah, sí, en la felita está ahí, no se bañó, pero como ya... Solo la que está atrás, sí, ya se bañó, ya. Sí, la michelita sí, ya se bañó. Bueno, pues vamos a entregar la leña, ¿verdad? Estamos aquí contentos de que... Pero para esto, como dice Zavala, ay, yo me baño a la noche porque duermo fresco, me dice. Escusa de no bañar, el Zavala. De lo que se libró en la pati, ¿verdad? Ah, sí. Sí, no. Y va a venir ya, creo. Hasta mañana, ¿verdad? No, pero aquí hay leña que está tomando. Ya tenemos bastante jarabas, ya empezamos. No, no. Solo es de terminar la leña, ¿verdad? No quería grabar porque andaba toda cochina. Pero dije yo, ahorita si me dicen que me miro como de 35 años, me dicen que me miro como de 80. Dije, de igual manera voy a grabar, dije. Porque andaba toda cochina. De 80 no se mira. No, de 30. Ni de 30. Ni de 30. No grabas. Usted se mira como de 15 años. Ah, vos, hombre, no te lo crees. Igual te miras como de unos 50. Ya, con eso me dijo porque era poquito lo que cortaba. ¿Me la voy a llevar? Hombre, ahí te voy a cargar. Esa está bien cerca. La que está ya también está bien cerca. Esa es la que me vinieron a hacer con la sierra. Todavía falta que me vayan a hacer con la sierra. No me vayan a retroceder. ¿Y cada día me quedamos haciendo? Sí, la llevamos bastante ya. Pero para que decidimos primero así ya casi terminar porque como ya saben ya cómo lo hacemos nosotros. Sí, hoy vamos a cambiar en la carreta. Se me carreta porque no hay más en donde a carriar. ¿Bien? La en la carreta. Tu bici no tiene carri. La de la EMA sí tiene, pero es pequeñita y mejor en la carreta. La mía no tiene. La del Ángel. Tampoco no. Ya van a ir a la escuela, ¿va mucho? Ya nosotros ya vamos a ir ya. Ya se les va a tardar el tiempo bueno. Hoy se va a la Jenny también. Ah, sí, yo se va. ¿Por qué llamo? Ah, porque amanecemos durmiendo a la hora que nosotros queramos. No, está muy tarde, pero si así uno tiene que ver la manera de levantarse temprano. Ahorita yo no sé, me tengo que levantar. No, 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 no. No, 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 no. Pero sí me logró dar un toquecito en la mano. Pero fue medio medio. Ay, yo estoy con calentura y da dolor de cuerpo. Ya con calentura y do dolor de cuerpo. Ya la maté, ya la mató. Sí, ya se puede agarrar. Así, buque los malacranes son grandes, va. Y solo medio me tocó, no fue tanto, medio me tocó nada más. No fue tanto lo que me hizo, pero vieron. Y eso se le duerme a uno la lengua y lo que es la lengua y la parte donde le pido. que se me dio tu mano que aquí ve mira esta duro si yo digo que esta carcada no se puede no se puede tan mas viejo que yo podía pero no y siempre han habido personas que dicen pero la verdad es que no le pongo como peoridad pero ahora si pero mira que grande y pues eso ya entre la galera estaba porque allá fue donde sacamos la leña ya son mas que nada de aqui salio pero es la cebra ves al macho en la vecina ajá no ya no creo que se van a ver el video asi que estan hablando de eso mataron una pelebra era cantil dijo ahi en el patio andaba y lo peor que necesitamos cuando hay tiempo de agua por la humedad vienen muchos animales pero ahorita no tiempo asi seco pero siempre los animales se cuelan mayormente aqui ven por aqui estaba me imagino que ha de tener este mas mas alacrancito por eso porque si es hembra aqui no esta el macho y vaya que a los patojos les gustan sartaites asi cerrado yo solo si utilizo a ver y siempre han habido ahi comentarios de que siempre cuando hago las cosas que deberia ponerme ten o guantes y todo eso ahora si voy a hacer lo posible de comprarlo porque si no vayas que dejo un alacranc yo digo que el susto y medio me toco nada mas solo senti nada mas es como cuando una alispaniel medio te toca pero si te logro ensartar el chute ahí duele mas si no te sacas el chute no te deja de doler y esto tiene chute si pero como le quitaste la cola mira si le puede agarrar con la mano si con la tenaza no te pica solo como que el escala con sus pero si le mete la tenaza como si pero mas donde te pica es la cola sigamos esta haciendo la areña porque de igual manera la tenemos que entregar vamos a ir ahorita si esta un poco lejos si de un salto mires agarrala a ver que ya no pica no ese a niel nada le da miedo miro yo es bien valiente si yo creo por aqui esta niel hay que mover esta leña y pegarlo y uno lo caer aqui va porque no y uno traer hasta muerto ya no pasa uno traer lo traer lo traer lo traer y nos dicen que crees en eso que hace? en santa no creo en santa claus no crees y en eso? en eso si que pasa? no se diga la grande bueno pues vamos a continuar aqui con la leña vamos a levantar todo lo que es ahi por eso porque como ahorita es tiempo asi de se quedar tengo aquella leña ahi afuera pero ya cuando viene el agua la voy a meter acá para que no se me esten mojando verdad? y pues ahorita como no he comprado porque como todavía tengo esa ahi entonces conforme se vaya vendiendo yo voy comprando ya para el invierno si voy a comprar bastante para tener guardado porque ahi si la gente como dicen daniel buscan pero lo bueno de la leña que no se arruina como las tortillas para daniel o la comida que uno hace para vender si uno no vende no se arruina hay que estarla calentando si uno la deja ahi se empieza se empieza y se choque es cierto vaya que no lo explicó a ustedes si voy a que como pues a mi antes si habia de que? atras de la casa venian del otro lado si antes cuando tenian dos camas mas que salian varias ah si una le pico a la misma ella estaba asi recostada en la pared cuando se entre ella solo gritó y gritaba cuando vio el alacrán ya le habia picado era como el tamaño de ese y por eso es de que ahora no pego las camas a la pared sino que a una distancia porque a veces de noche cae de arriba de la lamina no se porque siempre uno hace limpieza pero aqui lo mas común que se ven son los alacranes y los cuartos no te das de cuenta que los alacranes pero ahorita tengo unos tiempos no botar y los escorpiones eso es lo que no hace nada y la tela de araña pero eso lo pueden estar botando uno con escoba o con un gusano para botar tela de araña pero si hemos encontrado algunos en los cuartos aunque se hace limpieza pero siempre se mueven pero gracias a Dios no ha pasado nada porque nunca hemos encontrado aquí en casa de culebra eso si no callate vos en casa si me da miedo ni matarlas no me atrevo y eso no es como la tierra que idea ya no busque ya porque si hay mas como que tienen huevitos si si mas como estos son como yo digo que son como ah no no we aqui son unos como los famosos y ya no hay nada a terminar ya solo se le meta uno ya si cosquillas y le da como que así terror a uno le da al frio si si vamos a ver mira deberías de llevarse los tres si no estamos se le meto fuego si quieres no no será mio miro no acuerdense que abrieron y no quemaron la basura esta vivo mire se me dio que yo lo trajia ah aqui estaba mire y se vino para aca mire dramatico voy a terminar a jatear lo que es la lenga aqui tengo lo que es la medida mira cuesta un poquito asi en carreta pues bueno pues ya vamos a dejar este video por aqui si cuando es muy lejos cuesta un poquito porque aunque ahora no uno va sosteniendo y eso pesa bueno vamos a dejar este video por aca saludos y felicitaciones para todos un video